Bueno señores, trabajo para el día, tarea del día sería esto. Una Duster, problema habitual, es la clásica apertura de la tapita de combustible. A algún cráneo de Renault se le ocurrió poner esto, que es un cable, un cablecito, donde uno tira una palanquita, que estaba acá, y abre lógicamente atrás en la apertura del combustible. Bueno, lógicamente que vean acá, o sea no hay que ser un ingeniero de la NASA, para darse cuenta de que esta palanquita tiene muy poca vida en este lugar a donde la pusieron, porque primero que el eje es de plástico, y estuve investigando un poquito al respecto, y parece ser que en este modelo y en algunos Sanderos, empiezan a fallar las aperturas, entonces uno cada vez tironea más de la palanca, tironea varias veces, y o se rompe la palanquita, o se rompe el eje, como pasó en este caso, pero acá, el muchacho compró el repuesto, pero ya es la segunda vez que lo compra, y no se soluciona el problema, con lo cual, me parece que esto lo vamos a descartar, vamos a retirarlo a la basura, la palanquita, vamos a ver que hacemos, y vamos a reemplazar este sistema, vamos a tratar de reemplazarlo, a ver si cabe la posibilidad de hacerlo de forma electrónica, como debería haber sido, yo creo que desde un principio, porque no tiene sentido, y al mismo tiempo generarle una apertura de emergencia, porque no tiene apertura de emergencia, si se te rompió la palanquita, en el medio de la ruta, estás al horno, porque tendrías que desarmar esto, y si no tenés herramientas, no podés, y tironear, de esta palanca, de este cable, con una pinza, o con lo que tengas a mano, hacia la parte de atrás, vemos acá, el cable que viene todo por esta parte de allá, es todo un tema, el repuesto quizás, vale dos mangos, pero, les aseguro que el trabajo no es de dos mangos, entonces, que tengamos que andar cambiando esto seguido, no es nada gracioso, y, este, voy a ver, la forma de arreglar esto, ven que no tiene un sistema de emergencia, debería tener, en esta parte de acá, uno debería poder abrir el baúl, sacar esta tapa, y tener, de alguna manera, la forma de poder abrirlo, desde este lugar, desde ya que, lo que voy a hacer, es poner un pulsador, y adaptar, este motor, de cierre centralizado, a un cierre de apertura, de que manera lo adaptamos, le pongo, lo desarmo acá, la parte del fleje, el guardapolvo, que le ponen para, para que no le entre tierra, y, le puse este resorte, un resorte inverso, para que, esto haga, este trabajo y vuelva, o sea, que pueda pegar un tirón, si, después de ya, que le volvemos a poner el guardapolvo, y, este, de esta manera, yo creo que va a ser mucho mejor, que la palanquita, en ese lugar donde está, que es, es problemática, no nos lleva, a ninguna solución, así que bueno, vamos a ver que sale de esto, y, a seguir participando, bueno, ahora si, terminado, voy a explicar un poquito, como es el sistema, se pudo hacer, es, el motorcito adaptado, como les había explicado, la linga, original, viene por acá, arriba, si, le da la vueltereta acá, y, se le hace, primero, un anclaje, para el espagueti, externo, yo lo improvisé, dándole forma a una arandela, con un tornillo, y una, y una grover, del lado de atrás, para que no se afloje, un prisionero, agarrado al motor, estos son dos tornillitos, que sujetan el motor, y luego aproveché, toda la corrida, de, para pasar un cable, que va, hacia adelante, acá, lo que hice fue, aprovechar este espacio, que en alguna versión, vendrá, algún tipo, de tecla, de tecla, no lo sé, esto, es una Sandero, una Duster, disculpame, también, esta solución, se puede arreglar, para una Sandero, aproveché, la manija, para, una cuestión estética, en realidad, porque, podría haber puesto, solo el pulsador, pero bueno, le puse la manijita, para que, sirva el simbolito, del tanque de combustible, entonces, uno, solamente presiona, y abre, la puerta trasera, cuando volvemos, a presionar, bueno, ahí estamos, quedó, perfecto, apretalo otra vez, ahí estamos, bueno, hasta luego, esta solución, la tengo acá, en avenida Kuesler, mil ocho veintisiete, o pueden visitar, mi sitio, que es, todo automotor, San Martín de los Andes,